Sidney, ¿tienes alguna otra cosa que decir? Bien. Bien, hasta ahora ya se ha estrenado la película de Kamen Rider Decay Doi Deno. Ya verán pronto que en enero saldrá los videos de Kamen Rider Decay, todos los Riders contra Dice Shocker. La película más importante, pienso yo, en el mundo de Tokusatsu por ahora. Les voy a decir que cuando esa película salga en DVD, va a haber gente que lo va a comprar, va a llegar a todas partes, incluso en Panamá va a llegar su titular en español. También les tengo una noticia que ya estoy preparando cerca, la película de Deno con Dicay Doi en español, así que prepárense, gracias a la ayuda de unos traductores amigos míos que me ayudaron a hacer este proyecto ya para la otra semana, ya va a estar listo. Kamen Rider Decay Doi Deno y Dicay Doi New Generation en la Corazada Nigashima, una película muy buena en la rama de Dicay Doi, así que espero que pronto la disfruten. Así que ya saben, mencionen un superhéroe japonés y podrán ganarse algunos de estos DVD con separadores del libro Tokusatsu. ¡Gracias! ¡Gracias!